¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola Willy. Buen lunes, ¿cómo está la calle querido? Sí, ahí está Nelson buscando yuanes. Sí, donde se encuentran. ¿Qué, los arbolitos venden yuanes? Por supuesto. Ah, amigo, qué novedad. Como ayer te decía Danas, la cara chica, la cara grande. Ah, mirá vos. Está la cara de Mao grande. Chiquita, mirá, qué bueno. Bueno, estamos en Argentina. Exactamente. El ministro de Economía ha fundado Argentina. No, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Te sentís como una cosa, una nueva nación ha nacido a la paz de la Tierra. Un timing para la política internacional. Ah, espectacular. ¡Patria sí, colonia no! Claro, claro, claro. Arrodillados al... Hay colonialismo y colonialismo. Totalmente. Es un colonialismo bueno, mami. La doble vara. Bueno, kirchnerismo, querido. Peronismo al fin y al cabo, ¿no es cierto? Exactamente. Escenas de peronismo explícitos. Totalmente. Que como vos verás, hay en todas partes. Porque mirá junto por el cambio. Mirá, mirá, mirá. Es un momento. Tranquilícese ese, ¿no? Tranquilícese. Ya está, ya llegó. Ya está, ya lo podés lograr. Vino en el aire. No pudo lo apodiste todo, Luis. No, no, no. Me están diciendo... No lo pueden digitar desde la zona de Capital Federal. Sí, sí. No pueden decir cómo se maneja un partido. No, me están diciendo que le hicieron 12 multas. Que venía, qué mamita. Sí, que es tremenda. Justo la de la policía de Córdoba. Ahí está el poder de recaudación. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, bueno. ¿A cuánto vino? Confía. Tremendo. Y corre el camino. Tremendo, sí. Totalmente, sí. Zigzagía en la ruta. Sí, ¿sabes lo que pasa? Viene rápido. Para defender los intereses de los cordobeses. Sí, claro, bueno, sí. Por favor, venimos de un domingo espectacular, celebrando elecciones en lugares donde ganaba siempre el peruanismo, ganamos nosotros. Y de golpe, ¿le vamos a entregar el ocote al peruanismo? Sí, claro, claro. No, es tremendo, es tremendo. Parece que no. Y se lo digo con Mike Peruanista. Claro, claro, exactamente. Yo probé esa droga y te viene. Sí, 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 efectivamente. La conoce, la conoce. No, la conoce. Pero si en Gerardo Morales decía que no era contra, que iba a apoyar, que los iba a apoyar a ustedes. Ustedes, claro, claro. No, dicen que lo quieren esquiar a ti, pero también lo quieren a ustedes. Yo le recomendaría a Morales que se ponga un club swingers. ¿Cómo? ¿Cómo? Para él, para él, para él, para él, para él, para él, para él. Está con uno, está con otro. Si te viene bien uno, te da lo mismo cualquier cosa, Morales. Era un poco difícil entenderlo a Morales. Yo lo entiendo, pero después lo queremos traer a otro. Increíble, el comunicado de la Unión Circa Radical de Córdoba lo mata a Chiaretti. Sí, 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 qué cantidad de firmas. Mamita, mamita. No, bueno, pero llegó tranquilo, serenidad. Mañana viene el gato, ¿eh? Sí, llega a levantar a Madeo Sabatini de la tumba. Ojo, mañana que habla, ¿no? Uno se pone a pensar que iría a Morales... Cuidado, porque mañana en Córdoba el gato va a hablar, ¿eh? Usted va a estar, usted va a estar. Uno se pone a pensar que iría a Morales si de repente anuncia Luis Juez o anuncia Patricia Burlick la incorporación, por ejemplo, de Eduardo Fellner o Lilia Rosana, sin consultarle a él, digamos, ¿no? Me imagino que Morales se pondría como loco. Creo, creo. Pero bueno, capaz que algunos dicen que no, no se pondría. La verdad, este... Traigámoslo a la baña, compañero de fórmula, Morales. Eh, presidente Macri, ¿mañana habla usted? Sí. Mañana salgo en una radio importante allá ahí. ¡Epa! Medio bombas. ¡Epa, epa! ¿Va a hablar de su amigo Schiaretti? ¿Usted también tuvo ahí medio...? Vamos, vamos a ver. ¡Epa, epa! ¿Qué misterio? Vamos a ver. La doctora Carrioso. Estoy afilando las uñas. ¿Cómo la castigó la doctora Carrioso? Para que mañana me gana el lado oscuro, ¿eh? ¡Epa! ¿Qué es eso del lado oscuro, presidente? Yo en un momento les dije que tenía que estar tranquilo, porque si no les podía hacer mucho daño. ¡Epa! ¡Epa! Y Lirita me conoce. Está. Así que... Y su lado oscuro es muy oscuro. Hay gente que ha conocido su lado oscuro. Sí, sí, claro, claro. Me agarra el canabres y... Sí, mamita. Mamita, tremenda. Grita, grita. ¡No se inunda, va! ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué momento mañana! ¡Qué momento mañana! Doctora Carrioso, usted va a sostener esto. Porque mañana se encuentra con Macri y se da unos besos y chao, se terminó todo. Yo lo quiero. Yo lo quiero, yo lo adoro. Yo lo adoro, Mauricio. Pero... A mí una vez me dijo Carrioso en una entrevista de Lizen Clarinco, Macri no habló más. Hace dos semanas. Está hablando, sí, a mí también. Sí, sí, sí. Cospiró. No se quieren ir. Negoció con el PJ. Claro, claro. No te olvides que es el hombre de los tres pactos. Claro, claro. Primer pacto con Isabel Perón. No le investigó. ¿Está? Sí. ¿Me siguen? Está bueno, bien deslocado. Sí, ya está bien. ¿Me siguen? Primer pacto con Isabel Perón. Ese no, ese ya había investigado. Segundo pacto, primer pacto con Isabel Perón. ¿Sí está? Cinco años presa. Presa, ya está ya la bien investigada. No le investigó Isabel Perón. Ah, ¿pero no cometió delitos? No. ¿Cómo sabes? No, era esposa de Perón. Mira, un larretista. Pero yo pregunto, ¿qué otro presidente se comió hace cinco años? No, ninguna. ¿Vos querés dialogar, Willy? Bueno, no me digo, es eso. Pero usted es larretista. Usted es larretista. Usted lo apoya a Horacio. ¿Qué? Yo soy larretista. Usted ya se lo manda a Horacio. Yo soy lilista. No es para. Pero usted apoya a todo. Usted apoya a los esqueletes ahora. Primer pacto con Isabel Perón. No fue un pacto. ¿Y el segundo? Fue un pacto de impunidad con Isabel Perón. Segundo pacto con los menes. Claro, claro. Tercer pacto, Eduardo Duarte. Claro, claro. Totalmente. Mamita. Y no lo dejaban gobernar. Claro. Claro. Pero ya no era presidente. Claro. Bueno. ¿Por qué pacto? Claro. Totalmente. ¿Por qué pacto? Porque era el referente de un espacio. Escúcheme. Y le dio a la UCR que derrota. No mirar para adelante. Le dio derrotas a la UCR. Usted también. Esto es lo que quiere hacer Macri. El candidato de Macri es mi ley. Usted también lo hundió a la Rúa. El candidato de Macri es mi ley. ¡Epa! No fue arte. Lelita. Qué duro. Quiero recordarle por si se olvidó. Usted también lo hundió a la Rúa, así que no se olvide. No, yo lo critiqué. No, y lo hundió. No, la investigación de la caja, todo eso, que tenía razón, que tenía razón. Está más involucrado el PJ, está más involucrado el PJ. Con la hormiguita de Brasil Ocaña. Brasil Ocaña, sí. Tremendo, tremendo. Es un momento político. Un expresidente es muy tóxico. En ese momento usted trabajaba en conjunto con Cristina Fernández de Kirchner. Sí, gran amiga. Claro, claro. En ese momento. Pero un expresidente es muy tóxico. Claro, claro. No sabemos dónde meterlos. Claro, claro. Hay que hacer una guardería. No, no. ¿Meterlos ahí? ¿Para qué? Bueno, hoy Lilita dijo que ella lo había aceptado a Mauricio en su momento y ahora lo está aceptando a Schiaretti. Miren, miren, miren cómo está. El gobierno está subiéndose todo junto a por el cambio. Ya tuiteó Gabriela Cerruti y todo eso. Son increíbles. Así que preste atención, doctora, ojo. Se frotan las manos. No, y el otro que me imagino, me imagino Javier como debe estar. ¡Uy, Javier Milena! ¡Uy, Javier Milena! Paseando los mastines. Tiene que estar, pero imagínate, comiendo pochocles. O sea, digamos, se están peleando por el cargo, juntos por el cargo. Dicen que lo hacen todo para que no seas presidente, Javier. O sea, digamos, ya ven las encuestas que estoy. Claro, claro. Se ha dado, mirá cómo está, digamos, o sea, perdona vida. Sí, está canchereándola. ¿El candidato más votado quién es? Claro. ¿Quién es? Sí, claro, pero eso puede ser la PASO. Candidato único. Es la PASO. Bueno, va a ser, digamos, o sea, una demostración de que la gente quiere un cambio de verdad. Claro, claro. Y quiere arrasar. Claro. Y quiere que prenda la motosierra. Pero usted, ¿qué cambio le puede dar? No va a poder hacer nada a usted, finalmente. Va a ser un blef. Sería que se están juntando todos contra vos, ¿verdad? O sea, mirá, escuchaba la motosierra. Sí, sí, sí. Ahí está. Javier, ¿y vos estás dispuesto a hacer un frente con Macri o con Bullrich? Upa, mirá. Digamos, o sea, lo tendríamos que consultar con ellos. Bueno, ¿y con Schiaretti? No. Y con Larreta, ¿no? No. Con ese comunista, no. No. Con lo peor de la política. Si me agrega. ¿Y con masa? No sé, digamos. Mira cómo cambia, mira cómo cambia. Sí, sí. Con Scioli, digamos, no es liberal. No, a mí está. No es liberal. No. Con Scioli, para quien trabajó para... Javier, hay que buscar a quien de raíces es liberal. Digamos, o sea... Sí, pero están enterradas. Bueno, pero fue una de las jóvenes promesas de... Justamente, hay que tratar de desenterrarla. Yo los espero a todos, los que quieran venir a dar la interna a la Libertad Avanza. Claro. Mirá, mirá cómo se siente ganador. Totalmente. Es candidato único. O sea, digamos que están acá. ¿Y si le sale un opositor en la interna de la Libertad Avanza? Bueno, que compite en Malatón, por ejemplo. Malatón, claro. ¿Contra usted? No creo, porque están enfrente de chorros. Me dijeron que va de vice de recalde en la ciudad. ¡Epa! ¡Epa, qué fuerte! La mierda se termina. ¡Epa! Está con todo. Está con todo. Está con todo. No, tremendo. Bueno, escuchame una cosa. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué noche nos espera hoy en la Nación más? Tres horas de programa. Pocho. ¿De este lado o del otro lado de la reja, como decías? Pocho, claro. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Hoy un programa especial, ¿eh? ¿Qué te parece? Qué bueno. Sí, claro. No, no, no. Hoy lo tenés adebido. Hoy pocho, grotó. Notón, notón. Uno de los críticos más duros de Alberto Fernández. Totalmente. Histórico. Totalmente. Y además, y vos lo investigaste adebido. Y alguien que se siente dolido, porque en su momento Cristina Kirchner no bajó a los diputados para tratar el desafuero. Exactamente. Y lo entregaron. Sí. Claro. Primero, al que primero entregaron. Entregaron, sí señor. Sí señor. ¿Qué notón hoy, Carlos? Y se suspiró a Melia. ¡Qué día! ¡Ay, hola! Uy, 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 uy. Mire que el horno no está para vosotros. No, 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 pero... Estamos muy ocupados con otros temas. O Carlos no lo tome a mal. Epa, epa. Mucha dinámica informativa. Que la política genera líminos. Claro, estamos con mucha adrenalina. Epa, chichonear un poquito más. ¿Cómo? Tenemos que chichonear un poquito más. Upa, pero hoy no es el día. No sería el día hoy, ¿no? Está como raro para pararse en el pasillo y hablar así en susurros. Hoy está raro. Hoy está raro. Hoy sí, ¿no? Hay un escenario de excitación política. Totalmente. Bueno, pero se corren. Las redacciones se corren. Vos sabés cómo es una redacción. Se corren. Pero también los momentos de estrés. Las redacciones de España. Bueno, bueno, Carlos. Las redacciones. Hoy te llevas... Mañana tenés todos los títulos. Mañana tenés todos los títulos. Y además está con Pancho Oliveira, que justamente... Claro. Conoce. Es que escribió Pablo. Pablo con Julio. El primer libro crítico del quinerismo. ¿Qué le va a preguntar? Qué momento. Creo que se van a venir los memes de Julio anticipados. Qué momento. ¿Qué le va a preguntar? ¿O lo va a dejar hablar? ¿Cuál es el plan? No. Lo que va a hacer es... Yo creo que hoy puede durar el programa hasta las 2 de la mañana. Sí. Creo que ahí tiene que levantar la entrevista en hogares y lo voy a... Todo. Sí. Si va es porque tiene algo para decir. Además está dolido. Es un hombre dolido. Sí, sí, sí. Le han pagado mal. En las vísperas de... Tremendo, tremendo. Ponele. Atentí, ¿eh? Eso está. Las lealtades, ¿viste? Eso discutible. Bueno, sí. Juan, cobró. ¿Escuchá? Sí. Ya se viene en julio. Espera. Tremendo. Carretera, justamente. La hora pública. Muy bien. Va. Bueno. Está mojada la carretera. Qué bueno. Qué bueno. Mirá cómo te trata Julia Sánchez, la operadora. Carlos Anelia en un taunus. Un taunus. Qué desagradable. Usted tiene un taunus. Siendo Mar del Plata. Con todo lo que escribe, tiene un taunus. Ya me enfríe. Es muy bueno. Le gasta mucha nafta. Parando en el atalaya. El ruido que hace el taunus. ¿Te acordás? Un auto bajo, ruidoso. Sí. Qué bueno. Llegando cuando está amaneciendo Mar del Plata. Llegando los dos. Qué lindo. El C.L. El C.L. Sí. Qué amor. Si tiene donde parar. Allá tiene para donde paremos o no. Sí. Bien de Ul. Qué malos que son, ¿eh? No, bueno. Tiene el auto. No, no, no. Hemos conocido muchos pilotos que hoy andan en el taunus. Sí, totalmente. Discúlpeme, pero nada del auto, nada. Ya le dije. De cinco estrellas para arriba. Totalmente. Te quedaste. Ahora justo para el 7 de junio. Sí, el día del periodista. Hay un evento muy importante en un hotel. Sortean un auto. No, no, no. Un taunus. Sortean un taunus. Sí. Aquí podemos ir. Igual el periodista ahí en el costa. Ah, está invitado usted. Bueno, claro. Mamita. Estamos invitados. Claro, claro. Vamos a Mar del Plata a la fiesta del periodista. Bueno, bueno. Un beso grande para Patricia. No te pongas el otro. Sí, claro, claro, claro. Usted sabe lo que tiene que hacer. Muy buen. Y lo sé hacer muy bien. Ah, muy buen. Mamita, ¿cómo está ella? Hay al fondo roja en Mar del Plata. No toque la puerta porque esto termina mal. Red carpet. Vamos, vamos, vamos. Patricia Alejandra Martínez. Sí. Manda saludos. Perfecto. Muy bien. Silvia Estero Orillano. Sí, sí. Silvín Hernández también. El amigo Adrián Rogora. Marita Di Mare, por favor, dice, saludame, Carlos. Hoy es mi cumpleaños. Qué buena, Marisa. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. El amigo también Hugo Lombardi. Bien, bien. Antonio Oro. Bien. Lino Pedro Molinaro. Mirá. Pablo Vidal. Sí. Gabriel también. Bueno, una cantidad enorme de mensajes. Tenemos saludos acá también desde Uruguay. Mirá, qué bueno. Mirá. Mirá, cómo está el otro orillo hoy, ¿no? Están comprando entradas de Taylor Swift los uruguayos. Sí, la escucha. Se están quedando con todas. ¿Verdad? A ver. ¿Estás seguro? Sí. Filemos en Punta del Este. Las Mabeles Uruguayas, no te vamos a desfilar tus túnicas. Misma. Lilica. Te vamos a boicotear tu desfile. Mirá, mirá. Las Mabeles Uruguayas. Sí. Las Mabeles Uruguayas. Punta. Ah, con Lilita. Le llaman. Lilica. Ahora me encanta andar con las Marcelas. Las Mabeles Uruguayas te vamos a boicotear. ¡Epa! Qué fuerte, tremendo. Qué fuerte, la gente en contracarril. Qué bárbaro. Tremendo, tremendo. Tremendo. Las Mabeles Uruguayas. Qué bárbaro. Increíble. Bueno, está recargada esa Mabel. Sí, mamita. Y el amigo Casimiro, que dice, Carlos, arrancamos la semana con un lindo despelote en la oposición. Sí, sí. Me imagino tu editorial hoy. Sí. Te dejo uno tranqui de Jaimito. A ver, a ver, a ver. Ah, qué bien. Lunes, ¿eh? En la escuela, Jaimito conversaba con un amigo quien le cuenta las ventajas de hacerle creer a la gente que uno sabe algo y decide ponerlo en práctica. Se encuentra su tío y le dice, tío, lo sé todo. Y el tío se pone blanco. Le dice, mira, tomá mil pesos, no le digas a nadie. Al ver el éxito obtenido, Jaimito le dice lo mismo a su mamá. Mamá, lo sé todo. ¿Qué pasa? La mamá le dice, Jaimito, bueno, podés jugar con tu play todo el día y tomá estos dos mil pesos. El nuevo billete de Ramón Carrillo, tomá. Pero no le digas nada a tu papá. La misma fórmula con el padre. Papá, lo sé todo. El padre se pone colorado, le dice, Jaimito, no le digas nada a tu madre, acá tenés cinco mil pesos. ¡Epa! Y pensó, ¿funcionará con gente que no sea de la familia? Claro. Entonces lo intenta con el sodero. Le dice, señor sodero, lo sé todo. Y este le dice, hijo, ven a mis brazos. Bueno, Aleja, no es bueno saberlo todo. Muy bien. Estoy bien, será porque te amo. Yo canto el ritmo.